¿Qué es la libertad? Las propuestas que están lanzando al aire, pero yo me gustaría pensar cómo ellos van a transformar un engendro jurídico que le llaman la ley 1312 y la 1313 que es la de extranjería, que son las regulaciones migratorias que caracterizan a este sistema totalitario. ¿Cómo ellos van a tratar de modificar esto para que verdaderamente estos anuncios se conviertan en verdaderas libertades anunciadas o recogidas en la ley? Esto es tremendo porque desde el año 76 no regulan nada, sencillamente el Ministerio del Interior dispone a su antojo y el Ministro de Relaciones Exteriores un tanto lo que es de su competencia. También se ha dicho que con la política migratoria a Estados Unidos-Cuba también puede ser que haya cambios. A ver, ¿tú crees que de verdad va a suceder? ¿Tú nunca has pedido permiso para entrar a tu país? No. Yo me enteré el otro día que fuimos a un canal de televisión, ¿se puede decir? CNN. Sí, claro. Estaba yo con Cala y estaba Camilo Loret de Mola hablando con Cala por el apuntador. Entonces Camilo le estaba diciendo a Cala que me preguntara si yo podía entrar a Cuba. Yo le dije que yo no sabía porque yo nunca había pedido permiso y no lo iba a hacer. ¿No lo vas a pedir nunca? No, por supuesto que no. Y entonces Camilo, le estaba diciendo a Cala que él se enteró, como Camilo sabe muchas cosas, se enteró de que cuando yo vivía en México, la SGAE hizo un evento en Cuba. Yo era miembro de SGAE en ese momento que es la Sociedad de Autores de España. Ah, ok. Y entonces ellos hicieron un evento en Cuba y ellos hablaron con Cuba, con el Ministerio de Cultura, para que yo fuera. Ah, sí. Y entonces el Ministerio de Cultura le había dicho que yo no podía entrar. Que no podías entrar. Entonces ya tú sabes que no tenía... Entonces yo me enteré ahí ese día de que ellos... Pero tú no esperabas que te dejaran entrar, ¿no? No, por supuesto que no. Después de las cosas que yo he dicho, ellos son así desprevecibles. ¿Pero qué pasaría si realmente, digo yo que no conozco mucho de este tema, pero qué pasa si realmente esa es la idea, es cambiar? Hay un cambio nuevo, una nueva política y dicen, vamos a dejar, vamos a quitar esto. ¿Por qué no? ¿Y qué harían los que se viven quejando de eso o si pasa? No, eso sería muy bueno para calmar esas demandas aplazadas que tiene la sociedad, pero no creo, no voy a... ¿Qué pasa si Raúl se levantó, el espíritu navideño lo invadió y dijo, yo abro las puertas de Cuba y what? A ver qué hacen. Bueno, yo no creo que esos aires del norte hagan que... No sé, es que es muy grande el espíritu navideño. Ahora también se dice que, o sea, el gobierno está muy mal, o sea, ya están, y las divisas de Estados Unidos y de los supuestamente 2 millones, de los cuales 80% viven aquí en Miami y ellos necesitan esa entrada. ¿Cuánta gente va a Cuba? Tú me estabas contando una cita. Bueno, de acuerdo a lo que dice el Departamento de Aviación de aquí del Condado ABD, el año pasado fueron más de 320 mil cubanos que pasaron por aquí. ¿Cuánto es el pasaporte para cada persona? Bueno, el pasaporte, si lo es nuevo, es 375 dólares. Las renovaciones son aproximadamente 660. Estoy hablando no de lo que impone la persona que trabaja esto en las agencias, que bien merecido se tiene que trabajar, cobrar. No, estoy hablando de las tarifas que ellos imponen. Y yo he escuchado que hay personas que reciben su pasaporte, yo había escuchado hasta una cifra de 500. Y después que te lo mandan... Estamos en el negocio equivocado. Estamos en el negocio equivocado. Sí, estamos en el negocio equivocado. Pero después entonces te ponen un cuño que dice no puede viajar, o sea, que de todos modos se mete en la plata. Hay otra gente que le dicen que sí, llegan a Cuba al aeropuerto de Rancho Vero y allí no te dejan entrar. Hay parceros que han sido castigados, le han mantenido durante 5 años el castigo de no darle la habilitación del pasaporte. Bueno, el pasaporte se lo mandan, pero no se lo mandan habilitado. Entonces si no está habilitado hasta ahora no te puede hacer nada. Porque es el emigrante definitivo. O sea, pagas por un papel que lo vas a tener en el bolsillo a ver si... Entonces tú no tienes esperanza ninguna. Bueno, mire, yo realmente desde que salí de Cuba, yo quisiera regresar a Cuba libre y democrática. Realmente mantengo ese ideal, no voy a cambiar. Pero yo entiendo muchas circunstancias que se están dando como el problema de la reunificación familiar, el hecho de estar más de 10 años. Mi madre murió en Cuba hace dos años. Esas son cosas tristes. Yo me exijo a mí, pero no le exijo a usted ni le exijo a los demás. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar cada mes la persona que se queda y puede prorrogar esos 30 días, 10 veces, hasta 11 meses, que va a ser ya dos años? Había una cuota como de 150 dólares para hacer las prorras. Las prorras pueden ser 10 veces después de los 30 días esos que estaban autorizados como visitas. A Mauricio Ríos. Y ahora lo van a extender a dos años. Imagínense si cobran durante dos años estas extensiones. Bueno, habría que ver cómo lanzan estas regulaciones. Pero yo sí sospecho que detrás de todo esto está el dólar. Y no solamente el dólar que reciben, si pudiéramos pensar incluso en cómo los ojos de los Estados Unidos pueden contemplar este tipo de movimientos políticos y al mismo tiempo a ver si en los programas estos de la Reserva Federal les permite incluso hasta cambiar esos dólares que se les rompen. Tú me estabas contando, si se rompe un dólar en Cuba, la Reserva Federal no lo... Eso es un programa que Estados Unidos tiene para un sinnúmero de países, excepto para aquellos que por el alta de comercio contra el enemigo han tratado de mantenerlos aislados, como el caso de Cuba. Aunque ellos se han valido de ciertas mañas para blanquear dinero, para cambiar estos dineros, como el escándalo que hubo, no sé, hace unos cuantos años, por allá por Irán, un soldado que descubrió unas cajas de cash que pertenecían a Cuba y todas esas cosas. Pero estos programas es para cambiar los dineros que por el uso se deterioran. A lo mejor ellos también necesitan todo esto, porque realmente yo no creo en la voluntad de cambio. Yo no creo que Raúl Castro sea un vencido a opinión. ¿No creen el espíritu navideño de Raúl Castro? Como fue para China, ¿no? Se puede invadir. Pero también, seamos honestos, señores, eso sucede aquí también en este país. O sea, no es una cuestión nada más de Cuba. El tema de pagar los pasaportes, de pagar las cosas migratorias, este país también te saca dinero por donde sea para hacer un pasaporte, para hacer... O sea, hay un montón de cosas. No, no, pero el pasaporte cubano es allá. No, 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 pero digo, no solamente es Cuba que pone estos precios, porque acá también sacar un pasaporte sale un dinero del bolsillo, no es nada más una cuestión de Cuba. 50 pesos, ¿no? No, solo, pero... Y te dura 10 años. 50 dólares depende de la cantidad de páginas que quieras sacar el pasaporte, pero una vez tú lo tienes, ya eres libre de usar el pasaporte para ir a donde se te venga en ganas. Entonces, eso también vale la pena pagarlo, porque los que lo hacen y todo el que trabaja deben tener un sueldo, un salario. Yo no tengo problema con ciertos costos. Lo que sí tengo problema es, bueno, en Cuba, ¿quiénes son los que reciben dólares? ¿Quiénes son los que pueden ganar el dólar? Bueno, pero vamos a hablar ahora del dólar que no tiene fuerza liberatoria. Es decir, tú no puedes usar el dólar para ninguna operación dentro de Cuba. O usas el chavito con otro tipo de moneda que es nacional, o usas el peso cubano. Pero bueno, no hay problema con que trabaje cobre. Se había dicho que eso sí iba a cambiar también, que los cubanos no cobraran en la moneda nacional, que no la pueden usar, sino que entonces la pudieran utilizar, porque cobran una moneda y entonces tienen que utilizar el dólar. Sí, parece que para callar un poco esa campaña que hubo por una sola moneda, ellos le quitaron la fuerza liberatoria al dólar, porque antiguamente tú puedes... Antiguamente, quiero decir, reciente, tú podías ir con un dólar y comprar en una cafetería. A ver, ya tenemos las líneas abiertas, 305-556-3021, o facebook.com slash arrebatados. Roberto, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que yo llevo 46 años aquí en este pueblo de Miami, y todavía no se me ha ocurrido ir a pedir un permiso a ir a Cuba. Estoy con Amaury Gutiérrez y con todas las personas con dignidad de no ir a Cuba. ¿Y si tiene un familiar allá? Bueno, yo dejé de ser familiar y lo he ido trayendo los que he podido. Y si está enfermo y es su mamá y está en los últimos días y usted no la ha visto en 10 años, ¿no iría? Bueno, yo no le voy a pedir permiso a esta gente, María Cuba. Aunque sea su mamá. Aunque sea quien sea. Aunque me encomiendo a Dios y rezo por ella, pero no voy. Bueno, a mí me parece que hay un punto que hay que ceder, ¿no? Porque estamos hablando, prefiere pelear con la política y no apoyar a su familia. Me parece que ahí hay ciertos puntos, uno puede estar de acuerdo o no. Pero ahí ya me parece ridículo. O sea, no ir a ver a mi madre porque no estoy de acuerdo con el gobierno o no le tengo que pedir permiso al gobierno me parece ridículo. Pero una cuestión personal mía, digo. Yo prefiero ver a mi madre y meterme por el tuje lo que me diga el gobierno y pagarle si quiere 60 pesos, pero ir a ver a mi mamá. ¿Qué harías tú, Amaury, en ese caso? Bueno, mi mamá vive en Cuba y yo no he tenido oportunidad de verla. Una vez que la llevé a México, hace ya muchos años, antes de yo venir para acá. Ah, pero la puedes ver en México. ¿Ella puede ir a México? Bueno, yo vivía en México en ese momento. Yo podría viajar a México y hacer que mi mamá viaje a México, pero es muy complicado. Mi mamá tiene 85 años. ¿Y si se enferma? Pues tendría que pedirle un permiso a ellos para poder ir a Cuba. Ah, ok. Entonces en ese caso, ahí ellos me la aplicarían y me dijeran que no, porque han hecho a tanta gente aquí. Claro, hay un momento que una cosa es para ir a varadero de vacación y hacer esas porquerías que hace la gente de vez en cuando en Cuba. Una cosa es eso, pero si yo tengo mi madre enferma o mi hermana enferma, me paso, como lo vuelvo a decir, por el tuje lo que me pueda decir Castro o lo que sea. Yo voy y pago lo que sea. Oye, esa palabra yo creo que yo sé lo que quiere decir, pero no sé si la gente dice que cosa es... La nalga. Pues lo paso por la nalga. Ah, ok, ya. Perdón, es una cosa argentina al revés. Señor argentino. Es cola al revés, como del tuje. El problema es que esa condición no puede estar aislada también. Hay dos gobiernos que parece que se relacionan en esto de tomar medidas para que se pueda ir y se pueda venir. En el caso del gobierno de Cuba, a ese gobierno hay que exigirle. En el caso del gobierno de los Estados Unidos me parece extraordinario el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos trata un dictador como una maestra de escuela a un niño que se porta mal y le ponga ciertos castigos. También me parece que el gobierno cubano también se alimenta mucho de eso, de esa necesidad, a veces de ese tipo de cosas. Se alimenta del dólar. No, pero se alimenta el poder. Se alimenta el poder. Ah, yo tengo el poder y yo hago lo que quiero. Pero Juan, la misma pregunta que le hice a Mauricio. Si tu mamá tiene 85 años, ¿desde cuándo no la ves? ¿Tu mamá está allá? No, mi madre murió hace ya dos años. Yo salí del país como un refugiado político y sigo esa línea de principio. Pero ayudas a tu familia monetariamente. Yo sí ayudo a mi familia monetariamente y siempre lo he expresado. Y si estuviera viva y tuvieras que escoger entreír y no verla nunca más y se te muere, ¿qué harías? ¿Y qué poder de extracción tengo que tener para después que mi madre incluso falleció poder representarme un esquema como ese? Bueno, tu papá, tu papá vive. También mi padre que fue preso político, fue miembro de la Rosa Blanca, murió en Cuba, ese no quiso salir. Ok, pero una persona que tú quieres. Yo lo que opto por decirle incluso a los hijos míos, estos son mis principios, yo no te los exijo. Pero sí yo quiero que tú creas en la libertad, yo quiero que tú creas en la democracia, yo creo que tú creas en los valores por los cuales yo he entregado mi vida. Eso sí, ahora, de aquí a exigirle a la sociedad un modelo de conducta me parece extraordinario, sobre todo porque estamos viviendo en un país que necesitamos la solidaridad del mismo para concluir el problema. ¡Gracias!